El yacimiento segoviano del Cerro de los Almadenes, antiguo centro de producción de cobre, estuvo en actividad desde el calcolítico hasta época musulmana. Es la principal conclusión de la séptima campaña de excavaciones. Desde el bronce medio, sabemos que ya estaban en explotación las minas y estaban de aquí, de Otero de Herreros. Tenemos restos también del hierro 1, tenemos restos del hierro 2, por supuesto en su inmensa mayoría son del mundo romano. Y lo que sí que desde hace tres años hemos descubierto una batería de hornos de época visigoda. No hay nada parecido en España en cuanto a producción visigoda de cobre de esa época. Y también este año una de las cosas novedosas que tenemos es que han aparecido unos fragmentos de cerámica que se podrían ascribir al mundo musulmán. Es decir, realmente tenemos desde prácticamente el 1500, por poner unas fechas aproximadas, 1500 antes de Cristo, realmente nos podríamos ir hasta el año 1000 después de Cristo. Efectivamente todo eso es porque ha habido una producción muy intensa durante muchos años, aunque haya habido momentos de menor producción y ha dejado unos restos en el cerro, que todo el cerro podemos decir que es un inmenso yacimiento. Uno de los grandes problemas que tenemos es la escasez de textos, pero relacionados no solamente con el cerro de los Almadenes, sino con toda esta zona. Es decir, los textos que hubiera en su momento, en su época, pues prácticamente no existen, o sea, no nos han llegado. Con lo cual, pues todo tiene que ser en función de las actividades arqueológicas y de las excavaciones arqueológicas que se están realizando. Una explotación que a lo largo de los siglos, desde el siglo I antes de Cristo probablemente, o incluso en época visigoda anterior, ha ido extrayendo material y minerales y metales de esta zona y se ha ido incluso convirtiendo en una industria transformadora, no solamente minera, sino también de transformación, con un asentamiento de trabajadores y de población, con una estructura muy importante. Dice que son seis hectáreas, poco más, pero en realidad es probablemente, como tal, pues sea mucho mayor. Lo que pasa es que efectivamente hay que acotarlo, porque tienes que acotarlo de alguna manera. Además han encontrado nuevos hornos de origen tardorromano, que servirán para arrojar más luz sobre la forma en la que se producía este metal. Hemos intentado, a lo largo de estos años, pues el ver cómo se producía el cobre durante esas épocas, realmente es un tema prácticamente desconocido en España. No se han estudiado los hornos en profundidad hasta hace unos pocos años. Ahora está empezando a surgir este tipo de estudios y efectivamente el estudio que está haciendo en Otero de Herreros es hoy en día, podemos decir, un estudio puntero en investigación. Se han ido descubriendo nuevos hornos de transformación, hornos que parece que son de origen tardorromano y que serían probablemente, bueno, pues, de los primeros que se pueden encontrar en España de esta importancia. Van a ser los primeros hornos que creemos que, de época romana, que se van a poder sacar enteros, casi de los primeros, bueno, no los únicos, pero son de los primeros que se van a poder sacar enteros en España. Y, bueno, pues, la importancia de este yacimiento, pues, efectivamente, solamente es comparable con los de Río Tinto y con Cartagena. Entonces, es muy importante el enclave. Ya se puede distinguir sobre el terreno la zona de extracción, fundido, transformación, almacenamiento y residencia. Estamos en una zona de producción, con lo cual la cantidad de humos y contaminación que habría sería bastante importante. Con lo cual, guiándonos por los vientos predominantes y demás, podemos sospechar más o menos por qué zona del cerro estaría dicha zona, que estaría en este caso en la ladera sur. Se ha abierto una pequeña cata para ver qué aparece y el problema es que durante las labores que se realizó cuando se realizó la carretera nacional, se utilizó este cerro. Este año teníamos varias ideas. Por una parte, el poder determinar las distintas zonas de trabajo, de vivienda, de producción en el cerro. Efectivamente, hemos podido demostrar que toda la parte baja del cerro, de esta zona norte, es zona de producción metalúrgica. La zona oeste sería la zona donde se estuviera viviendo y, sobre todo, la zona de más lujo, donde estarían las mejores viviendas, etc., estarían situadas en la parte alta del cerro. 70 personas, entre vecinos de Otero de Herreros, estudiantes e investigadores de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, trabajan en esta gran aula abierta. Cada año la campaña se supera. El año pasado, los hornos visigodos, este año ha aparecido la cerámica musulmana, que nos ha dejado flipados. Es decir, que esto es tan grandísimo que cada año salen cosas nuevas y, bueno, pues eso hace que nos motive muchísimo. Es parte de mi proyecto formativo, del doctorado, familiarizarme con el trabajo de campo arqueológico, fundamentalmente, como estudiante de doctorado de Historia Antigua. Es fundamental, es algo... No solo contexto, se puede reconstruir la historia. El 60% son, fundamentalmente, materiales arqueológicos. Estoy estudiando arqueología y me encanta la historia y, sobre todo, formar parte de ella. ¿Es la primera vez que vienes? No, es el tercer año. Y he participado en más proyectos de la Comunidad de Madrid también. ¿Y por qué consideras especial este yacimiento? Pues porque un yacimiento de horneos metalúrgicos no es bastante frecuente en España y, sobre todo, la cantidad que hemos encontrado y algunos prácticamente intactos. Vengo a excavar aquí cada verano porque es un yacimiento que tiene varios periodos y cada yacimiento y cada periodo exige una metodología arqueológica diferente y aquí podemos practicar varias diferentes en el mismo yacimiento al mismo tiempo porque aparecen periodos muy diferentes continuamente cambiando, un muro y otro y nos viene muy bien para practicar para la carrera y luego para el mundo profesional. ¿Por qué es especial este yacimiento? Porque tiene una cantidad de elementos de muy diferentes periodos, todo muy mezclado, todo muy revuelto y es todo un reto. Si el yacimiento supiéramos a qué periodo atribuirle y demás no sería un reto. Aquí en este momento, como podéis ver, hay un montón de muros y cada muro pertenece a un periodo y hay que datarlo correctamente para saber qué momento ocupa cada uno, qué va antes, qué va después y este yacimiento te aporta eso, mucha experiencia que luego a la hora de salir fuera puedes aplicar. Aún queda por aclarar la cifra de pobladores que pudo haber en su época de mayor esplendor y cómo los romanos pudieron llevar hasta este punto agua corriente. Uno de los temas que todavía estamos en ello, que hay que empezar a estudiar, pues es la traída de aguas al cerro. El cerro estaba, la producción metalúrgica estaba necesitando mucho de agua, entonces seguramente todo lo que hay en lo alto de la sierra pues tiene que haber cantidad de obras relacionadas con la captación de aguas y traída de aguas al cerro. Y eso, más o menos, estamos ya teniendo unas vistas de donde podría haber habido distintos lugares donde se estuvieran recepcionando esas aguas para traerlas al cerro, pero todavía, por eso digo, el cerro, lo que es la importancia del yacimiento es muy grande, habría removido y habría tenido todo lo que es el territorio de toda esta zona segoviana, habría estado implicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!